Esta semana le recomendamos el libro manual para la atención fisioterapéutica de infantes prematuros. Esta obra está escrita por Adriana Rodríguez, Gabriela Arias y Jennifer Vega. En ella se presentan las condiciones de salud que tiene esta población y las implicaciones en el desarrollo psicomotriz. Además se incorpora una guía para que los padres de familia puedan estimular a los menores. Los capítulos tienen una presentación atractiva e ilustrada y están estructurados según las diferentes áreas por intervenir, motricidad gruesa, motricidad fina, tono muscular, entre otros. Esta obra está disponible en la librería UCR por un precio de 5.500 colones.